Hablando de vivir dignamente, ayer tuve ocasión de conversar unos minutitos a la noche con un dirigente de los que vienen peleando, peleando mucho. ¿Por qué? Y porque las empresas que están, digamos, donde su gremio tienen trabajadores, que es APSE, la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, de Carlos Minucci, que estoy hablando, están peleando desde hace mucho tiempo la recomposición salarial. Justamente, empresas más que beneficiadas, pero más que beneficiadas, sabemos siempre, se habla de Minglin, se habla de Caputo, se habla de, bueno, de los amigos del poder, justamente. Están reclamando, necesitando la recomposición, las paritarias, y tratar de mejorar justamente lo que hablábamos antes, la calidad de vida. Entre tantos problemas gremiales, entre tanto esfuerzo que está haciendo el gobierno, este es uno que el gremio se lo pide a las empresas. Esto es lo que nos decía Carlos Minucci, secretario general de APSE, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Sí, como secretario general, Carlos Minucci, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, empezamos una discusión con la Distribución de Energía Eléctrica por la prestación de un servicio que es deficiente, y a la vez, desde el mes de febrero, nos están debiendo la discusión paritaria, así que al tener las reuniones con las empresas, lo que mencionan es que al congelarse las tarifas están sin cajas, sin fondos, para hacerse cargo de la actualización paritaria. Igualmente, a todo esto, podemos decir que es una acción totalmente descabellada, debido a que si no tienen dinero para pagar sueldos, ¿cómo es posible que le digan al Estado que van a hacer inversiones? Nosotros, desde el mes de febrero, que estamos reclamando la actualización salarial, debido a que venció la paritaria anterior, aceptamos en febrero los 4.000 pesos que daba Alberto como solidaridad hacia el problema que recién asumía, bueno, y ahora en el mes de junio, volvimos a enviarle a las empresas el pedido de negociación, nos dijo que no tenían plata, volvimos, ahora en julio nos dijeron que no tenían plata, ahora vamos al Ministerio de Trabajo, a todo esto hemos declarado al gremio en estado de alerta, y hemos hecho la presentación en el Ministerio de Trabajo para que convoque a las empresas y que cumpla con las leyes del sistema paritario. Independientemente de eso, les quiero aclarar a todos los que están escuchando que la asociación no vamos a hacer medidas de fuerza en contra del servicio que la gente está recibiendo, ya que es malo, si nosotros no queremos afectar al usuario, porque ya con el problema de la pandemia, el problema económico, agregarle el problema energético que ya las empresas se encargan, así que nosotros lo que vamos a hacer es pedir al Ministerio de Trabajo que haga cumplir con las leyes y a la vez estar denunciando al ENRE todas las medidas que están tomando las empresas en contra del servicio público de electricidad y haremos las denuncias en la Internacional del Servicio Público, en la Organización Internacional del Trabajo, por todo lo mal que nos están haciendo en este país estas empresas. Así que, bueno, esa es la posición que hemos asumido y, bueno, esperemos que todo se arregle. Nosotros estamos abiertos al diálogo, los que no dialogan son ellos y, bueno, que den manos del Ministerio de Trabajo hacerse cargo y responsable de las consecuencias que todo esto pueda encargar. Muy bien, esto es lo que nos decía Carlos Minucci.